En California, personas hispanas de nuestra comunidad son arrestadas todos los días por tiques atrasados, no licencia o en un checkpoint de DUI. Si usted tiene tiques atrasados, no licencia o licencia suspendida, órdenes de arresto por casos criminales, déjeme decirle que usted tiene derechos, así como lo escuchó. Uno, tiene el derecho de permanecer callado y no hablar con la policía para nada. Dos, tiene el derecho de tener un abogado, por eso nos debe llamar inmediatamente, le podemos atender las 24 horas del día. Somos progreso legal, abogados con más de 20 años de experiencia en casos criminales, tiques, casos de familia y de inmigración. Si lo agarraron manejando bajo la influencia del alcohol o drogas, o peor aún, fue acusado de violencia doméstica o cualquier otro caso criminal o inmigración, Llámenos inmediatamente, 1-800-651-1227. ¿Está usted manejando sin licencia o licencia suspendida? ¿Chocó y se dio a la fuga en un accidente? ¿Lo acusan de solicitud de prostitución? No se deje. Llámenos inmediatamente, 1-800-651-1227. 1-800-651-1227. 1-800-651-1227. Su futuro y su familia están en riesgo. No lo deje en manos de abogados del Estado que trabajan junto a la Corte y Fiscal. Usted sabe muy bien que un caso criminal lo puede llevar a la deportación, o peor aún, impedir que se haga residente o ciudadano de los Estados Unidos, y eso no es lo que queremos. Así que, en Progreso Legal, su familia y bienestar son nuestra prioridad.